Carve, Jaime, Camil y de Carlos Ponce que se olvidaron un ratito de todos sus compromisos laborales, de todo y se fueron a celebrar con su familia, a pasársela rico. ¿Quiere usted ver qué hicieron? Vea usted. Reporte Hollywood, Juan Manuel Navarro. ¿Tu auto se dañó por un bache? Suspensión automotriz Grop. Expertos en seguridad y confort. 8047-2000. Iniciamos con la batalla legal que actualmente sostienen Dayanara Torres y Mark Anthony en una corte de Los Ángeles. La ex Miss Universo lleva corte al cantante para exigirle un aumento de pensión mensual que recibe por los dos hijos que tienen en común. Mark argumenta que lo que pide Dayanara es excesivo y que él no puede pagarlo. Dayanara actualmente recibe 13 mil dólares para mantener a sus niños, pero pide un aumento de hasta 100 mil dólares por mes. Hasta el momento no se han puesto de acuerdo y esto va para largo. Ahora hablemos de dos hombres guapísimos, Jaime Camil y Carlos Ponce, quienes dejaron a un lado sus compromisos de trabajo para dedicarle un tiempo a la familia. Ambos actores llevaron a sus respectivas familias al lugar más feliz del mundo, Disneyland en Anaheim, California. Todos pasaron momentos de gran diversión. Por último, al enterarse que Juan Gabriel sigue hospitalizado en Las Vegas, Gloria y Emilio Estefan quisieron enviarle este mensaje al Divo de Juárez. Mucha salud a Juanga, que se mejore lo más pronto posible. Lo queremos mucho, lo respetamos mucho. Es un ícono musical y está pasando por un momento difícil. Hemos enviado muchas oraciones a nivel de familia y saben que siempre estamos aquí. Más que todo, bueno, mi amigo, así que hemos orado mucho por él y es un hombre con energía increíble, un talento increíble. Y que no hace falta que vuelva allá, que venga pronto, se ponga bien y que lo queremos todos. Todos los hispanos lo queremos y le deseamos siempre lo mejor del mundo. Hola a todo el mundo, el reporte de Hollywood. Soy Gloria Estefan, un beso. Gracias por el cariño que siempre nos brindan. El reporte de Hollywood es Emilio Estefan. Sigan en sintonía, lo queremos mucho. Siempre lo mejor para ustedes.